El pie sambo puede identificarse fácilmente. A la izquierda se muestra un pie normal y a la derecha se muestra un ejemplo de pie sambo. Mire la parte delantera del pie y compruebe si está rotado hacia el interior. Mire la parte interna del pie y compruebe si se forma un pliegue profundo. Mire la parte posterior del pie y compruebe si el talón está torcido hacia adentro. El tratamiento del pie sambo utilizando el método de Ponsetti tiene tres fases. Enyesado o escayolado, tenotomía y mantención mediante el uso de férula. El enyesado o escayolado es el proceso de manipulación de los pies seguido de la aplicación de un yeso o escayola una vez por semana por aproximadamente seis semanas. Es la primera etapa del proceso de corrección de los pies. Casi el 90% de los casos de pie sambo necesitan una tenotomía que corresponde a un procedimiento simple para corregir el retropie, la parte posterior del pie. Este procedimiento puede realizarse en forma segura utilizando anestesia local ya sea en un consultorio médico o clínica antes de aplicar el último yeso. La mantención es la última fase del tratamiento. Para ello se utiliza una férula de abducción que debe mantenerse por 23 horas al día durante los primeros tres meses. Luego durante 12 horas al día por 3 a 5 años. La férula sostiene el pie en la posición correcta y evita que la deformidad recurra. Si el niño abandona el tratamiento o no consigue la corrección adecuada, acuda a la clínica más cercana para obtener una evaluación más precisa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.